Antes de partir a Mejor Vida, Nicandro Díaz se vio envuelto en una encrucijada familiar marcada por un divorcio complicado con su exmujer y sus hijos. Así lo expresaron personas cercanas al productor. Trágicamente perdió la vida el pasado 18 de marzo en un accidente de moto mientras disfrutaba de sus vacaciones en Cozumel, Quintana Roo. En el momento del accidente, su pareja Mariana Robles estaba presente y ha generado controversia con sus declaraciones. Afirmando no recordar cómo corrió el suceso y asegurando que iba como pasajera en la moto de Nicandro. Desatando la furia de sus hijos que incluso la señalaron de mentirosa. Dejando entrever la pésima relación que tenía con los hijos del productor. Aspectos íntimos de la vida de Nicandro han salido a la luz incluso antes de su velorio. Se ha revelado que sus hijos, Nicandro Díaz Jr., Sebastián Díaz y Victoria Díaz habrían solicitado que la actual pareja de su padre no asistiera al velorio. Según fuentes cercanas, los hijos y Cintia, la exmujer, expresaron que no era bienvenida. Mariana por su parte ha afirmado que alguien le pidió que no acudiera al último adiós de Nicandro, pero no especificó quién. El resultado fue su ausencia en el funeral, algo que sin duda no lo hubiera querido Nicandro en vida. El conflicto entre Nicandro y su exesposa, Cintia Buitrón, durante el proceso de divorcio, apunta a ser la causa principal de la tensión en la relación con sus hijos. Allegados al productor aseguran que Cintia buscaba quedarse con todas las propiedades en la batalla legal del divorcio. Además, los hijos de Nicandro veían a Mariana como una intrusa en su hogar. En medio de estas tensiones ocurrió el fatídico viaje a Cozumel que terminó siendo el último para Nicandro. La relación entre Nicandro y sus hijos se vio afectada por el divorcio y la disputa legal por las propiedades. En un video reciente mostrado en un programa de televisión, Nicandro hizo una referencia a que los hijos a veces son malagradecidos, revelando así el desgaste en su relación con ellos. Maxine Woodside confirmaría lo antes dicho. Según la periodista, los hijos de Nicandro apoyaron a su madre en el divorcio y se distanciaron de su padre. El proceso legal fue complicado y Cintia solicitó una gran cantidad de dinero. Amigos cercanos como Lorena Tassinari han compartido que el divorcio fue un momento difícil en la vida de Nicandro, marcado por disputas sobre propiedades y finanzas. En conclusión, la vida de Nicandro Díaz estuvo plagada de conflictos familiares. Es por eso que decidió tomar un respiro sin imaginar que su viaje no tendría retorno. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Nicandro Díaz alcanzó a dejar un testamento? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Poncho de Nigris criticó a una pequeña pastelería sin imaginar que mejoraría las ventas de su competencia. ¿Quieres ver lo que dijo después? Quédate al siguiente video.